Bueno, ya llegamos a Tele 11. Bueno, estamos en el Mall of San Juan, donde hay unos estudios de Tele 11 y se graban muchos programas, incluyendo la bóveda. Así que, miren quién está aquí. Miren quién vino a verme, a saludarme un momentito. Llegamos, pueblo de Puerto Rico. Y ahora sí tengo al Chai de Amor 7. A mi bebé le llegó desmontada. Ese fue el primer reto. ¿Qué reto? Sí. Tuve que llamar a una prima mía para que la montara. ¿Pero cómo es posible? Claro, cuando tú eres fresa necesitas ayuda. ¡Ahora! 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 Voy a comenzar un poco más facilita. ¿Cuál fue el primer metal que empleó el hombre? ¿El primer qué? Metal que empleó el hombre. El humano. ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es como 5 metros? ¡1! ¡No! Ya por lo que dice ¡Sí! ¿Cuál es el metal más caro del mundo? ¡Esa lleva así! ¿Es caro? ¡Si la digo! ¡Es rock! ¡Es rock! ¿Cuáles son las relaciones? Bueno, lo que pasa es, te voy a explicar lo que pasó Es que yo me dio lástima De la otra persona y yo quisiera que ganara Papi, las preguntas son de científico Eso son preguntas de gente que estudia En este momento en la universidad Y las tiene frescas en su memoria Bueno, con sueñito Pero ya el noticentro al amanecer Para el día 3 de MediaTour Así que seguimos dando Y de fruta seguimos, mire, de la uva a la fresa Porque él llega aquí a la casa de los grandes artistas Locales e internacionales Diciendo que es un papa fresita Hablamos de Josué Comedy Y en el 14 de Enero del 2024 Llegará al escenario más importante de Puerto Rico Nada más y nada menos que el Coliseo José Miguel Agrelote Estoy aquí llegando al gran Beathorn No sé si les dije en este vlog Que estoy hoy a cargo del primer lanzamiento Del juego de los cangrejeros Estoy nervioso Esto surgió a última hora Una invitación a última hora Yo como que no estaba preparado mentalmente para esto Pero nada Una oportunidad que nos dan los cangrejeros Que nos da papá Dios Para seguir conectando con el pueblo Y vamos a hacerlo Así que no sé cómo nos va a ir Espérate que esto se empaño No sé cómo me va a ir No sé si la bola va a llegar al home plate ¿Qué tú crees, Joel? ¿Llegará la bola al home plate? Por lo menos al frente cae ¿Qué tú crees, Marlon? ¿Llegará? Si haces eso Ok O si cuando estés pichando coges el bate bien No, porque es que yo Si tú vas a pichar no necesitas bate Marlon sabe menos que yo de esto Yo te voy a hacer cosas de otra cosa De menos de esto Así que nada Ustedes verán Miren, miren la camisita que me dieron Qué linda, profesional Para ese primer lanzamiento Tengo que ir a calentar Porque no he practicado últimamente Esto es un dominó Yo voy a dejar de la comedia Me voy a meter a la comedia Bueno, súper agradecido De los cangrejeros De Cartel Records De Daddy Yankee Por el recibimiento El cariño Y la oportunidad De hacer, mira Ese primer lanzamiento Para la próxima Voy a practicar un poquito más Calentar el brazo más Para tirar con más pepa Pero súper agradecido Vamos a descansar ahora Buenos días, mi gente Hoy es un nuevo día Estuve esta mañana tempranito En Noticentro Todavía tengo la lengua trabada En Noticentro Al amanecer Gente, fui allí A promocionar mi show Del 14 de enero En el Choli Y me ha pasado algo tan cómico La gente pensó Que yo me iba a molestar Pero yo lo que he hecho Es reírme Nadie tiene control de eso Ni el mismo canal Miren lo que me pasó A través del área Bajo aviso Entre 1 y 3 pulgadas De lluvia Han caído Lluvias adicionales De entre 1 a 2 pulgadas Son posibles En el área Inundaciones de pentinas Se están ocurriendo O se espera Que comiencen pronto Favor de reportar Impactos de lluvia En su área A los manejadores De emergencia local O llamando al 911 Eso me pasa más que a mí Pero tú sabes Yo he aprendido en esta vida A hacer limonada De los limones Así que lo pusimos En redes sociales Se fue viral Y como quiera La promo le llegó a la gente Así que nada Esas cositas Uno tiene que reírse Marlon está lucido Sacándole fotos al café Porque estamos En el sitio Donde el café Está brutal Estamos en Panchis Café Mira Panchis Café Y yo estoy gritando Porque yo pensé Que esto estaba vacío Y no Ahí hay un montón de gente Bebiendo café Así que yo voy a dejar De hacer el ridículo Voy a volver para acá Y voy a apagar la cámara Y después entonces Les enseño más De poder hacerlo Por muchos años Cada día Estamos creciendo más Pero yo creo que Este evento en específico Debe ser algo Que la gente No solo vea Como algo mío Sino como algo Del pueblo Algo de todos Que podamos decir Mira esto también funciona Esto también llena espacios Grandes de ventas De boletos Miles de personas Adquirieron sus boletos Comenzamos con la versión Más pequeña del Coliseo Y ya fuimos abiertos Hasta la parte de arriba Porque se estaba quedando Mucha gente sin boletos Lo que queda es muy poco Pero sabemos Que vamos a tener casa Con el poder del Zaza Es un adulto Talgo ya Todo lo que son Con el Zaza Todo es más sabroso Con el Zaza Sazonador total Coya Domina el sabor natural De las especias Nunca la sal Original Y con pimienta Sí, sí, sí Es Coya Sazonador total Coya Tiene que ser bueno Tiene que ser bueno